¡Vamos! Radio de Forma, la cadena suelo bebélo Y nos vamos oyendo gente de... ¡Gadino Chisté! ¡Ahí! Y esta es la feria el amigo Titi Peralta, Jardín Maricel El llano de piedra de Macaracas Con cortesía de la silla, mesas y plantas Le brinda la solución El amigo Diccio Nieto Está pegado hermano ¡Ahí! ¡Ven a la guerra, hermanos! Atención, la gente del 26 de mayo En la pinta 12 de los Pozos Alemán, otra montaña de Vizcar BCM Producciones Los número uno A la reina de los tromodores Y los tutores de la provincia De Cogre, aquí está ¡Aguelita de Castillo! ¡Invídate! ¡Gadale! ¡Bien, la guitarra! ¡Bien, la guitarra! ¡Bien, la guitarra! ¿Estás rodeado? ¡No voy a! mi vida, por la mañana, por la madrugada, y ese morenito no me ha contestado nada más. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Un mensaje de razón, un mensaje de razón para las mujeres buenas que están bajo las cadenas del miedo y de la opresión. Y no a la designación del pánico que controla tus derechos y que viola tu libertad de vivir, postergando tu sufrir por miedo a quedarte sola. ¡Aguá! 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 Yo he visto a hombres borrachos, yo he visto a hombres borrachos muy cerca de él postrador, porque piensan que el licor puede tumbarle los cachos, Va, le manda a sus muchachos, fue buena manutención Piensan en la educación y sin alguien en la vida Porque su esposa querida fue y le pagó con traición ¡Es la guitarra! 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 Vamos a pegar, mano, mano, chiquito, agua, 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 me levanta, levanta, agua, 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 agua cuando hay ahora ya me voy a llorar ay, todo así yo no te puedo olvidar cuando hay tu amor cuando de cara me voy a llorar ay el amor, ay el amor domingo y cuando morrán estamos llorar agua, vamos allá domingo agua Yo conozco a muchas viudas, yo conozco a muchas viudas Que consiguen un amante, pero si sale un amante Porque el tipo no hace duda Solo porque esta no me ayuda, aún no la conocí Que de acá me conocí BSM Producciones, los número uno Que me los cuentes a mí ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¡Tengan a la guitarra, señor! ¡Adivídate a ella! Este tema está interesante A tres problemas entre ella con su marido ¿Qué le parece a él? Voy a gastar el 3 de noviembre y yo Pero en salvecha cuesta Nuestro caballete ¿Qué le parece a él? 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 Música Otros casos de suicidio Otros casos de suicidio Con angustia y padecer Y peleando a la mujer Hay casos de homicidio Hay casos de homicidio Con angustia y decepción Si ella busca a Ricardo Tiene a gusto padecer Por culpa de una mujer Que le pagó con traición De la mujer De la mujer De la mujer José Miguel Palazzo Tiene a la mujer Chiquito Veranda Romildosa Romildo Romildo Yerrián Muchas gracias José Miguel Palazzo Yerrián Muchas gracias José Miguel Palazzo José Miguel Palazzo José Miguel Palazzo Ay dice que soy Una aventurera Ay dice que soy Una aventurera Y me gustan las fiestas La burga Saltada La biblia La bulla Y las cantaderas Y las cantaderas De la mujer Y las cantaderas Y las cantaderas Y las cantaderas Y las cantaderas Ay dice que soy Una aventurera Ay dice que soy Una aventurera Y me gustan las fiestas La burga Los toros La hierba Los brazos Y las cantaderas En un día trabajo Cocino el calor No soy madre contenta Y no soy cualquiera Música Tu eres En el escenario Tu eres En el escenario Que tus hijos Están viendo Que a diario vives Sufriendo Y simulando El calvario Música Pero si no es necesario, huye de quien te controla Busca en tu familia el bola, el abrazo, la confianza Y no pierdas la esperanza, por miedo a quedarte sola ¡Ey! ¡Agua! ¡Qué gitana! ¡Agua! ¡Ey! ¡Mirmano, jugando Otega! ¡Agua! ¡El domingo me cago por ahí por la casa tuya, hombre! ¡Agua! ¡Ey! ¡Vuelvo a la fiesta en tica, ahora! ¡Agua! ¡No pasa, primo! ¡Au! ¡Agua! 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 ¡Eso es el chavo, rejando! ¡Eso es el viejo! ¡Vadidia Sachare! ¡Sengo de mayo! ¡Vamos a ver si llego mayo para que el diablo! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡El hombre de la bolsa, o sea, el maestro de tirote! ¡No! 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 He visto hembras coquetas que no se quieren casar si les aterra el hogar y al esposo no respeta. Piensa que con su silueta son la última Coca-Cola, van criticando la chola y las gorditas también. Y cuando las deja el tren sufren porque viven solas. ¡Ahí, Alguien está mirando aquí! ¡Ahí! Prevento ordenada. El mejor callado. ¡Ey, Novan! ¡Violín, Novan! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!